Gracias a las cámaras de vigilancia del Banco Santander, ubicada en pleno centro de Temuco, se logró detectar un supuesto cambiazo que había afectado a un junior de Feria Saraucanía, quien debía depositar en dicha entidad bancaria 10 millones de pesos. Pero en un aparente descuido, otro sujeto toma el bolso del supuesto afectado y se lleva el dinero. Tras lo cual, el junior denuncia el hecho al guardia de la entidad bancaria. Una vez revisado los videos e interrogada la supuesta víctima, confiesa que el ilícito fue planificado. El sujeto quedó detenido y la policía busca a su cómplice, que huyó con los 10 millones de pesos. Eso es lo que llama la atención, que hay un prueba de acuerdo, bajo ciertas circunstancias que se están investigando. ¿O sea, hay dos personas detenidas? En este momento hay una sola persona detenida, se está buscando al segundo delincuente, que está con extremadamente el dinero, y se están haciendo diversas dirigencias para con su peradero. El Movimiento Asamblea Constituyente Araucanía se reunió en el centro de Temuco para llamar a los parlamentarios, en especial a quienes integran la Comisión de Constitución de la Cámara, a aprobar la idea de legislar sobre la propuesta que busca modificar el artículo 15 de la Constitución y permitir que la Presidenta de la República convoque a un plebiscito donde la ciudadanía elija el mecanismo para crear una nueva Constitución. Con esta simulación de votos, buscan crear conciencia de la importancia de esta iniciativa. Nosotros creemos que convocando un plebiscito la ciudadanía va a poder expresar esta mayoría que hay, esta mayoría que quiere Asamblea Constituyente, y que está a favor de un proceso de cambio con participación ciudadana. Ya que el gobierno no decidió convocar a este proceso constituyente en septiembre, se ha pateado, dicen, para el mes de octubre. La Multigremial de Trabajadores de la Salud del Hospital Hernán Enrique Saravena entregaron esta carta en la Intendencia dirigida a la máxima autoridad regional, donde presentaron su preocupación frente a la gestión de la red asistencial del Servicio de Salud Araucanía Sur, y solicitaron se informe formalmente los resultados del concurso para seleccionar y designar el cargo de director, el cual aseguran debió concluir durante el primer semestre de este año. Así que lo primero que nosotros le estamos pidiendo a la máxima autoridad regional es que clarifique a toda la comunidad de la Araucanía cuál es el resultado de ese proceso de alta dirección pública, que no tuvo un resultado, y que finalmente concluyó con una prórroga solamente de la condición de transitorio y provisorio del señor Milton Moya como director de servicio. A ver, yo voy a estar en este cargo hasta que la ministra, la presidenta o la subsecretaria, dependiendo del nivel de complejidad que conlleve la decisión, así lo decida. Así que me parece que cada uno puede emitir los juicios que interesadamente, creo yo, tratan de generar en algún momento. Adultos mayores podrán ir al cine gratis, gracias a un convenio entre Linjo y Cenama, que permitirá que jóvenes entre 15 y 29 años puedan retirar sin costo alguno las entradas para ir junto a sus abuelos o personas mayores a ver algunas de las películas que se encuentran en cartelera. Una iniciativa que busca unir distintas generaciones a través de un momento de entretención. En nuestra región se entregarán un total de 4.000 invitaciones, las que se pueden retirar en dependencia del Instituto Nacional de la Juventud en la dirección que aparece en pantalla. Un agrado, un orgullo, por salir con mi abuela al cine. Y aparte, pueda tener otro ambiente, ahora un poquito más actual, no tan retro como antes, era el puro teatro, no me imagino, en el sueño. Muy buena iniciativa lo que están haciendo, la juventud para acompañar a los nietos. Entonces uno se siente feliz así, acompañado con sus nietos, sus bisnietos. Entonces yo estoy muy contenta por estar acá. Estas 4.000 entradas quiere decir que son para 2.000 jóvenes y 2.000 adultos mayores y la invitación tiene una duración de un año. Es decir, hoy día la persona que no pueda ir, por ejemplo, a las fiestas patrias, no puede ir este mes, puede ir durante los próximos meses al cine. Es una iniciativa bastante buena, entretenida. Hacemos un llamado a los adultos mayores para que ellos mismos sean quienes les cuenten a su nieto, a su sobrino, alguna persona, de tal manera de poder disfrutar de una tarde de cine. ¡Suscríbete al canal!